Música Sobre la arena mojada, la volví como ella, la besé como esta pasión Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triche tracadero de pasiones náufragas del mar Sé que cerca de tus pilotos aún están anclados los recuerdos de aquel amor Música Sobre la arena mojada, la volví como ella, la besé como esta pasión Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triche tracadero de pasiones náufragas del mar Sé que cerca de tus pilotos aún están anclados los recuerdos de aquel amor Música Música Venido en la playa morena, venido en la bruma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Venido en la playa morena, venido en la bruma del mar Si tú vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito Música 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 Música